Siete y cinco Se sacan las cejas, se pinta los labios y hasta se peina Y del rojo al verde va, con los niños a la escuela Y del rojo al verde va, pensando en lo que le espera Y del rojo al verde va, con la agenda de trabajo Y del rojo al verde va, con el tráfico carajo Ay, ya va cruzando mi corazón Ay, ya va cruzando mi corazón Allá va, allá va cruzando allá va Mujer al volante allá va Allá va cruzando allá va Echando palante allá va Allá va cruzando allá va Buscando el futuro allá va Allá va cruzando allá va En un mundo duro allá va Un deseo casual le grita Que se vaya pa' su casa Yo la defiendo y digo que pasa Esa mujer la angustia me quita Y del rojo al verde va Con los niños a la escuela Y del rojo al verde va Pensando en lo que le espera Y del rojo al verde va Con la agenda de trabajo Y del rojo al verde va Con el tráfico carajo Allá va cruzando mi corazón Allá va cruzando mi corazón Allá va, allá va cruzando, allá va Un heraldo alante, allá va Allá va cruzando, allá va Echando pa'lante, allá va Allá va cruzando, allá va Buscando futuro, allá va Allá va cruzando, allá va En un mundo duro allá va Allá va, allá va cruzando, allá va Allá va, allá va cruzando, allá va Un heraldo al arte, allá va Allá va cruzando, allá va Echando palante allá va, allá va cruzando allá va Buscando futuro allá va, allá va cruzando allá va En el mundo duro allá va Buscando futuro allá va